Vámonos, se vinieron Se vinieron 200 varas Este video es patrocinado por Clínicas Kirireki Carnicería en el Palacio, ahí está Carrerovi Vamos a ver la repetición En cámara lenta ¡Fálese! 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 Poner bien el camporal cayendo Se debo el rato Poner bien el camporal cayendo Se debo el rato Pintándole a los vaqueros Echar meses a la mano Pintándole a los vaqueros Echar meses a la mano Poner bien el camporal cayendo